Hola a todos y bienvenidos al let's play de Pokémon Esmeralda Nozlog Bienvenidos al capítulo número 21 si no me equivoco Y ahora vamos a ver donde rayos está el equipo magma Ya sé donde está Vamos a ir a la guarida del equipo magma Y quien sabe si a la guarida del equipo agua Pero en fin como verán ahorita estoy en plan Déjame bajar el volumen Ahorita estoy en plan huevón de mucha flojera Por eso estoy acostado ahorita con una almohada aquí atrás De hecho he descubierto que tiene falso contacto mis auriculares con el sonido Solamente lo escucho de aquí Pero en fin yo soy rayos 21 bienvenido una vez más Y vamos a hacer lo que tenemos pendiente Pero antes Vamos a volar a Ciudad Arborada ¿Por qué? ¿Por qué ando volando para acá? Porque según por aquí Alguien o algo Me da el movimiento Me da la hoja La hoja planta Así que voy a buscarla por aquí Puede que sea eso Voy a tener que investigar Este voy a subir un anidobol No me vale el anidobol Aquí hay algo Esto no lo había visto antes Un maril Un maril Vamos a oír Gruta solar Ojo aquí puedo capturar pokémones Día soleado Muy bien Nada mal Aquí puedo capturar En gruta solar Vamos a ver ¿Qué pokémon nos puede salir? Venga Pokémon de ruta Más bien de la cueva Porque por favor Pokémon No me no va a salir pokémones Ok en el agua Pokémon Maldita sea ¿Cómo que no sale ni uno? No sale ni uno No está la bici Vamos a utilizar la caña A ver si sale un pokémon Estuviera estupendo Que me pueda salir un pokémon Para tenerlo Que me salga un pokémon Eso espero Vamos con la caña Caña buena Nada Definitivamente Aquí en el pokémon Es bueno Que lástima La verdad Si me había esperanzado De encontrarme con algún Eh Pokémon Pero bueno Vámonos de aquí Vamos a huir Y Según alguien Me da aquí la piedra Planta Por aquí abajo Pero no recuerdo bien Ese es el detalle No sé si tenga que ser Corte por aquí No lo creo Vamos a seguir buscando Aquí no Piedra planta Piedra planta No 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 hay la piedra Planta Ruta 27 A ver Denme Un minuto Para buscarla Sale Un minuto Denme Ahorita vuelvo Ya volví Y A lo que me dice aquí El celular Es que Está en la ruta 119 Bajando Bajando en el camino Hacia ciudad Arborada 119 Es del otro lado Ok Vamos a bajar Vamos aquí Hacia ciudad Arborada Vámonos Por acá Bajando el camino Dice Bajando el camino Bajando el camino Bajando el camino Hacia ciudad Barada Hacia el final Por el cauce del río Ok ¿Será por este río? Por el cauce del río Dice Acá 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 Piedra hoja Se llama piedra hoja Bien 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 Primero objetivo Conseguido La piedra hoja El col Lo he buscado Bastante Para evolucionar A Sai Anda Sai Está Evolucionando A Enhorabuena Tu Sai Se ha convertido En Bail Muy bien Sai Vaya Un Bail En equipo Tremenda Defensa Tremendo Ataque especial Que tienes 80 Subieron Sus defensas Muy notoriamente Y ahora Según objetivo Vamos Hacia Desde aquí Creo Que No vamos No Desde acá Vamos A Al Ah Se me olvida El lugar Vamos A la guarida Del Equipo Magma Vamos Vamos A Dejar Al Pokémon Muerto Aquí No creo Que lo Vaya Utilizar Que es Cheto El Pokémon Shiny Que me salió Una serie Luego Luego Nos vamos Con Lino Regresa El equipo Así como Lo tengo En el Display Y ahora Nos vamos Vamos A Al teleférico De aquí Y de aquí Nos vamos Rumb Hacia Abajo Y en Alguna Parte De Por Aquí Ahí Está Ahí Está La Cueva Este La Que Estaba Buscando Entramos Y Guarida Magma Podemos Capturar Pokémon Si Nos Salen Mierda Ocupo Fuerza Mierda Ocupo Fuerza Ningún Pokémon Tiene Fuerza Lamentablemente Voy a Regresarme A Ciudad La Bacalda Dejar Otra Vez Al Inun Por El Inun Lo estoy Utilizando De Por Puro Antojo Pero Bueno Lo dejamos Y Vamos Otra Vez A La Guarida Magma Es Que Yo Pensé Que Iba Hacer Algo Así Como Del Equipo Apo Osea Sin Sin Tener Que Utilizar Una M O Pero Aquí Me Están Obligando Utilizar Una M O Así Que Ya Llegamos Rápidamente No Pasa Nada Ahora Si Vámonos Empujamos La Roca Aquí Otra Vez Pokémon Derruta En La Guarida Magma Voy a Pararme Tantito Esto Ya Se Está Poniendo Bueno Así Que Vamos A Ponernos Seria La Cosa Déjenme Blootear El Celular Y Ahí Vamos A ver Permíteme Hay un Falso Contacto Aquí Bueno Vamos Para Allá Yudu De Nivel 29 Un Nivel Más Y Evoluciona Ok Vamos Con Ataque Rápido No Le quito Nada Lanzarrocas Cuidado Vamos Con Loki Vuelo Ok No Yudu No Yo 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 Quería Ese Pokémon Yo Lo Quería Ay No Que Mala Suerte Vamos Con Loki De Inicio Y Déjenme Checar Hasta Que Nivel Están Lo De Vito Y Letty Están Al 42 Así Que Loki Puede Puede Todavía Subir De Nivel No Quiero Se Ve Nada De Yo Do Ahorita Nuestro Nuestro Líder Nos Dijo Que Caváramos En el Monte Cenizo Y Así Hicimos Cavando Cavando Nos Encontramos Con Algo Absolutamente Alucinante Que Que Era Te Lo Diré Si Me Ganas Combate Contra El En Ahí Vamos A Ir Aquí Arriba Creo Que No Hay Nada Vamos A Podernos El Repelente Porque Paso De Andar Peleando Contra Giyodude Que Se Explotan A Si Mismos Y Eso No Me Va Bien Voy Con Repelente Debo De Tener Super Repelente Si No Me Equivoco Espero Tenerlo Seguimos Por Este Camino Combate Contra Un Hummel Vamos Con Air Afilado De Un Solo Golpe Nada Mal Otro Combate Más Puchillena Esto Ya Se Pone Bueno Pulsa Contoneo No Te Confundas Si Se Confundió Vamos Loki Voy Con Magnitud Magnitud O O O Magnitud 8 Nada Mal Vamos A Continuar Y Aquí Hay Varios Del Equipo Mag Mag Vamos Rápido Para Adelantar Esto Más Vamos Con Aire Apilado Derrotado De un Solo Golpe Un Hummel Seguimos Igual De Un Solo Golpe Otro Combate Más Otro Balto Y Un Hummel Viene No Un Suba Pero Da Casi La Mima Porque Muere De Un Solo Golpe Seguimos Con La Varida Del Equipo Mag Vamos Por Aquí Abajo Entremos A Esta Cueva Pero Antes De Eso Ponerme Otro Repelente Que Espero Tener Otro Repelente 11 Super Repelentes Nada Mal Ya Estoy Perdido No Se Hay Doble Combate Muy Bien Aire Apilado Vuelo Anumel Y Chispa A Mike Tiena Venga No Lo Mato Me Van A Golpear Los Dos Si Estuvo Cerca Mike Tiena Derrotado Y El Vuelo No Lo Mata Derrotado Ya Sé Que El Ataque Eléctrico No Afecta A Los Tipos Tierra Luego Me Lo Encaran Pero Pues Era Lógico Que Loki Le Iba Ganar En El Siguiente Turno Y Hay Que Un Restaura Todo Nada Mal Y Pues Bien Ando Grabando Ahorita Que Acabo De Llegar De Trabajar Y Me Ando Curando Porque Ando Atrasado Con Los Videos De Polagor Y Prigo Estoy Atrasado Con Pixelmon Con Negro Blanco 2 Estoy Atrasado Con Varios Videos Y Estoy Atrasado También Con La Serie De La Porque Yo Lo Veo De La WW Bueno No Es Del Verano Que Es Somerslam Y La Verdad Este Evento Si Me Late Si Me Late Ahorita Estoy Viendo La Lucha Libre De Estados Unidos Y Se Está Poniendo Bastante Bueno Bastante Bueno Se Está Poniendo Quien Sabe Si Voy A Hacer Algún Video De Quien Puede Que Gane No Lo Se Posiblemente No Tenga Ni Siquiera Cinco Visitas En Este Video Porque Aquí La Gente Que Yo Tengo Es Gente Que Juega Y Vive De Pokémon Lo Digo Así En el Tono Vive Porque Pues Yo Porque La Gente Que Está Aquí Ahorita Mismo De Bueno A la Gran Parte De La Gente Se Toma Muy En Serio La Competibilidad De Pokémon El Cual Es Muy Bueno Yo Lo Tuve En Mis Tiempos Aquellos Del 2000 Dos De 2006 Más O Menos Por Ahí En 2006 Cuando Apenas Era Oro Plata Apenas Iba Entrando Yo Al Pokémon Competitivo Y El Único Logro Que Tuve En Ese Pokémon Competitivo Que Era El Battlelet En Aquel Entonces Antes De Que Naciera Pokémon Showdown Fue Muy Padre Que Vos Tiempos Que Pedo No Le Pegó Y Empezó A Confundir Skarmory Eso Está Muy Mal Voy A Tener Que Cambiarlo Porque Me Estoy Metiendo En Problemas De A Gratis Voy A Poner A No Jainer No Oversky Un Caramelo Laro Un Caramelo Raro Pero La Mochila La Tengo Llena Voy A Tíralo Revivir Porque No Me Sirven Un Slop Ese Repelente Y Aquí Tengo Repartida Experiencia Pero Ahorita No Se Lo Quiero Poner A Nadie Entonces Que Les Venía Diciendo Que En Aquellos Tiempos Que Entré En La Yo Entré Al Competitivo En La Oro Plata Cristal Y Ahí La Moda Era Utilizar El Scarm Blizz Que Era Tener Scarmory Y Blizz En Un Equipo Era El Tipo Clásico Que Scarmory Usara Spikes O Pud Y Por Último Usía Rugido Apare A Cambiar Al Pokémon Y Si Le Tiraban Un Pokémon Que Tenía Ventaja Con Scarm Que Cambiaban A A Blizzy Y Así Sucesivamente Hasta Que El Rival Muriera Por Cambiar Tantas Vezes A Su Pokémon Por El Efecto De Las Cubas La Verdad Si No me Gusto Esa Estrategia Porque En Primera No me Gustaba Jugar A La Defensiva Es Una Estrategia Muy Buena Tengo Que Admitirlo Pero No Me Gusto Jugar A La Defensiva Prefiero Atacar 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 Utilizando Surf Así Me Gusta Jugar Derrotando Los Enemigos De Un Solo Golpe Si Es Necesario Aquí Hay Otro Ítem Tengo La Mochila Llena Sube La Velocidad De Un Pokémon Oversky Seguimos Oh No Lo Mire Lo Pude Haber Evitado Hay Una Doble Intimidación Tanto De Magdiena Como De Oversky Mutuamente Vamos Con Surf Otro Surf Derrotado Seguimos Siento Que Ocupo De Subir Exageradamente Nivel A Mis Pokémones Porque Vito Y Letty Me Van A Dar Muchos Problemas Con Este Nivel 42 Que Tienen Vamos Con Surf Derrotado De Un Solo Golpe Era Todo Lo Que Tenía Una Pepita Seguimos Por Abajo Vean Como Las Máquinas Estas Hicieron Todo El Trabajo De Excavar Para Encontrar Finalmente A Groudon Que No Se Si Lo Vamos A Ver Ahorita Pero Bueno No Lo Mate De Un Solo Golpe Voy A Tener Que Utilizar Surf Pero Los Quiero Guardar Para Los Combates Fuertes Como Estos Con Estos Vamos Y Nos Sacan Un Subat Un Hummel Con Surf Es Más Que Suficiente Para Matar A Los Dos Pero Bueno Derrotados Nada Mal Minuto 19 Y No Creo Que Vaya Alcanzar A La Borida Del Equipo A Lamentablemente Y Nos Sacan Hummel Vamos Con Surf Derrotado Un Solo Golpe Nivel 34 Un Camero Vaya Un Mike Tiena Seguimos Igual Ok Rogido Vamos Con Avalancha Un Subat Vamos Con Avalancha Otra Vez No Se Si Fue Crítico Me Hizo Bastante Daño Ese Ataque Alan Ah Fue Una Era Un Admin Admin Administrador O Que Es Comandante Del Equipo Magma Mientras Perdías El Tiempo Conmigo Magno Ha Despertado Groudon Oh Rayos Y El Repelente Sigue Sigue Haciendo De Las Suyas Otro Repelente Más Ay Repelente Donde Te Escondes Aquí Estás Otro Item Máximo Revivir Que Enorme Que No Me Sirve De Nada Uff Magno Y Groudon Equipo Oversky El Inicio Perfecto Y Vamos Groudon Nada Ha Logrado Despertarte Y Liberarte De Tu Prisión De Magma Lo Que Buscabas Era Esta Esfera Azul ¿A Que Si? Pues Aquí La Tienes Que Su Grillo Te Despierte Muéstrame Tu Gran Poder En Toda Su Plenitud Y Ahí Viene Groudon Pensé que iba a pelear con él Groudon Groudon ¿Qué ocurre? ¿Esfera azul nueva llave? Groudon ¿A dónde te has ido? Ah Si que has ido tú Ya me había fijado en cómo metí a la nariz En donde no te llamaban Ya está Seguro que es culpa tuya Combate Contra el jefe del equipo Magma En la cara no Por favor En la cara no Lucha contra el líder Magma Magno Venga el combate Mightyena De primeras 37 Me dio escalofrío Sus pokémones Están A un nivel más alto Que el mío Esto Está Muy mal Surf No le quité ni la mitad Derribo Cuidado Ok Combate muy bueno Va a ser un combate muy bueno Espero yo Otro surf Hay Uno más Cara Asusto Me baja Me baja Menos Dos la velocidad No me vengas Con esto Ah bueno No lo recupero todo Y ese surf Te va a quitar Casi lo mismo Lo que te Recuperaste Casi No más que esta vez Me vas a poder aguantar Un turno más Y con Contoneo Estoy Acabado Porque no Quiero que te confundas Por favor Oversky No te confundes No te confundes Por favor Surf Muy bien Muy bien Muy bien Le quedó Un malito pece Ok Furiadragón Terribo Se mata solo Se mata solo Muy bien Muy bien Muy bien Oversky Cameroon 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 Tranquilo Cameroon Nivel 39 Es Muy peligroso Este pokémon Si me derrota Oversky El Nuzloc Está acabado Terremoto Terremoto Vamos con surf Terremoto Me derrota De un solo golpe A Ejainer A Aledo Vaya Terremoto De lo que me salvé Uy Que escalofrío Crobat Vamos Con El Nuzloc Claro está Su nivel Es Extremadamente Alto 38 Morisco No No mames No quila El año Que tiene Lo que aguantalo Por favor No mames No mames A la de acero Bien No No retrocedas Por favor Oki Lo que le quita Por el amor De Dios Lo que le quita No 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 te mueras Loki, venga, venga, quería evitar utilizar la hiperfusión, me hace bastante daño, no pude decir, me atacó primero. No mames, una idea. Bajamos el ataque de Crobat, no me pedes crítico por favor, Zorf, ¡ay dios! Aguanta una más, avalanche y derrotado. Venga, 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 bien, bien. Venga, 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 venga. Qué combate. ¿Por qué te gusta tanto andar con los Pokémon? Debe de algún motivo por el que Groudon se ha ido, eso es lo que estás intentando decirme, ¿verdad? Ya, claro ¿Crees que no me había dado cuenta? Como Groudon se ha ido Ya no necesitamos este estúpido volcán Me voy en busca de Groudon Así que hasta nunca Vaya combate Vaya combate Oversky, Aledo, Loki en rojo Zay iba a morir a la primera Un ataque ala Muere Y Eren estaba casi en las últimas Vamos a salirnos del volcán Me quiero salir de aquí Una cuerda huida Esto lo quiero Si lo quiero Voy a tirar esto Ya tenemos cuerda huida Pero quiero ver que hay acá Ok, no Mejor uso la cuerda huida ¿Qué clase de combate acabamos de tener? No me esperaba Un combate de esta magnitud Porque mis pokémones están Muy por debajo de nivel Como se habrán dado cuenta Por eso se puso tan emocionante No había sufrido Así Desde el combate Desde el combate Del líder del gimnasio No sé si con Alana No sufrí Pero con Norman Si lo sufrí bastante Como este ahorita Bueno En fin Ya son 30 minutos No me alcanza el tiempo Para la guarida Del equipo Aqua El cual lo vamos a ver En el siguiente En el siguiente capítulo O eso Creo No sé si tengo que entrar ahí Pero bueno Estuvo buenísimo el capítulo Buenísimo el combate Espero que les haya gustado Recuerden Denle like Suscríbanse Comenten Siguen en Twitter Que a veces pongo cosas ahí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós